Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del Love Me Crazy Science Film Festival. Hoy entrevistamos a Luis Enjuanes, director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y juez en la cuarta edición del festival. Bienvenido Luis y gracias por otorgarnos esta entrevista. Hola, Miren, ¿qué tal? Bueno, para que nuestros espectadores lo conozcan un poco, deje que nombre algunos de sus méritos. Ha publicado 56 libros y más de 200 artículos en revistas científicas. Recibió la medalla de plata al mérito en la investigación y la educación universitaria. Y a día de hoy está trabajando en la vacuna española contra la COVID-19. Por lo que desde el Love Me Crazy el año pasado le concedimos el premio Pasión por la Ciencia. Así que para nosotros es un honor contar con un científico de semejante talla en el equipo. Y bueno, le deseo que sea bienvenida en el festival y que disfrute mucho de las películas que se presenten al concurso. Esperemos que sí, seguro que me gustan, porque las del año pasado me gustaron mucho. Bueno, muy alegro. Quería empezar esta entrevista preguntándole un poco por su trayectoria en relación con los coronavirus. Porque creo que tras estos dos años todos estaremos ya hartos de hablar de la COVID-19, pero usted todavía más. Porque lleva ya 35 años trabajando con estos coronavirus. Y quería saber por qué decidió centrarse en ellos cuando el resto del mundo todavía no los conocía. Bueno, yo ya llevaba tiempo trabajando con virus y hice mi tesis en virus, otro tipo de virus. Pero quería dedicarme a algo que fuese particularmente terapia génica. Para eso los virus son una herramienta muy importante, porque tienen un tropismo muy definido. Pueden infectar específicamente un tipo de órgano, el riñón, el hígado, lo que sea. La terapia génica lo que pretende es curar defectos que tiene algún paciente en distintos puntos de su organismo. Y el poder disponer de una familia de virus que tenga un tropismo que infecte exclusivamente el hígado, por ejemplo. Pues si queremos hacer una terapia ahí, eso es lo que me llevó en primer lugar. Esto ocurría con coronavirus humanos y también con coronavirus de los animales. O sea, porque hay muchos tipos de coronavirus. Es un virus que, como todos, es específico de especie. Quiere decir que hay un virus, un coronavirus que infecta al perrito, otro a la persona, otro a la persona. Para cada tipo de animal hay uno. Pero como varían mucho, pues pueden cruzar lo que se llama la barrera de especies. Aunque sea un virus que crece en un tipo de animal, pues a veces cruza de especies, salta al hombre y puede producir una epidemia o una gran pandemia. Sí, precisamente hace unos meses hablábamos con otro finalista de la pasada edición, Andrea Sewells, que también hablaba de estas enfermedades que pasan de animales a humanos. Y él decía que, salvo que aprendamos a proteger la biodiversidad del planeta, que pronto nos tendremos que enfrentar a más enfermedades así y a más pandemias. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que nos tendremos que enfrentar a nuevas pandemias pronto? Pues digamos que históricamente pandemias las ha habido siempre. Hay epidemias de más corta duración y que se diseminan a menos países. Luego están las pandemias, que estas suceden más de tarde en tarde. Pero, por ejemplo, si hablamos de coronavirus, en los últimos años, diez años, pues se han descubierto diez nuevos coronavirus que afectan sobre todo a los animales, pero también a las personas como sabemos. Históricamente, para los científicos que trabajamos en este campo, sabemos que esto es periódico. Hay una periodicidad no exacta, pero epidemias muchas, pandemias pocas, pero que suceden siempre. Y entonces, aparte, naturalmente tenemos que tratar bien la naturaleza, porque si no, eso cambia el clima. Si cambia el clima, cambian los vectores que diseminan los virus y otros patógenos, las aves migratorias que vienen del norte del planeta hacia zonas más tropicales, etc. Pero, sobre todo, yo lo que creo que es muy importante para esto de las infecciones es que hoy en día hay poco respeto por el medio ambiente en el sentido de que hay muchas personas que se internalizan en zonas de las junglas y de las selvas que antes no lo hacían. Entonces, se atreven a entrar en cuevas que están llenas, por ejemplo, de murciélagos y de los restos de los murciélagos que llevan una cantidad de virus impresionantes. Es esta capacidad que tiene el hombre de viajar a espacios que antes no podía viajar y de internarse en sitios en los que antes los dejábamos para los animales. Esto es lo que está siendo, creo yo, más grave desde el punto de vista de la transmisión de las infecciones virales. Entendido. Y frente a esta perspectiva más pesimista de nuevas pandemias, hay otras voces que dicen que el coronavirus se convertirá simplemente en una gripe que volverá cada invierno, un poco distinto, pero del que nos podremos proteger con vacunas. ¿Qué opinan al respecto? Y si estáis de acuerdo, ¿qué rol espera que cumpla su vacuna en este nuevo escenario? Bueno, digamos que en general estoy de acuerdo. Los virus van emergiendo periódicamente, como decíamos, y causando epidemias que se difunde por tres, cuatro países, o a veces solamente en uno. Pero hay otras veces que poseeis a todo el mundo. Por ejemplo, el coronavirus del 2002, el SARS, este se difundió a 27 países y duró, por la acción del hombre, pues como 6-7 meses. Sin embargo, el SARS coronavirus 2 de ahora, pues se ha extendido a 227 países, prácticamente todo el mundo, y ha infectado a 560 millones de personas y ha matado a 6 millones y medio. O sea, las diferencias, pues son brutales. Pero la tendencia de los virus es siempre evolucionar atenuándose. ¿Por qué? Porque si hay una variante que es muy patológica, causa una patología muy grande a las personas, estos se ponen malitos, los llevan al hospital, se mueren, los entierran y esa variante no circula. Sin embargo, si una variante es atenuada y es asintomática, no te produce fiebre, tos, dificultad de la respiración, pues vas a trabajar y a los conciertos y es la que se difunde con más facilidad. Esto es lo que yo predije hace ya dos años con esas coronavirus 2 y es lo que parece que ahora está ocurriendo ya por fin con el Omicron. El Omicron se ha demostrado que está atenuado en ratones, hámsters y en personas. Esto puede ser un gran beneficio porque como también hay un alto número de la población que está vacunada, pues esto nos puede ayudar mucho. Porque si nos infecta Omicron y estás vacunado, pues sí te infecta, aunque estés vacunado, pero la patología que te causa es muy leve, no requieres hospitalización y menos el uso de UCI y ciertamente pues en general no te mueres si estás vacunado. Si no estás vacunado, la situación es distinta, también te pueden matar. Por eso es importante convencer a todo el mundo para que se vacune. Absolutamente. Y ahora que menciona la vacuna, también le quería preguntar por una declaración que hizo su compañero del CSIC, Mariano Esteban, en televisión hace unos días, que decía que su vacuna contra la COVID, ya testada en ratones, hámsters y macacos, también funciona contra la virula del mono, que se está convirtiendo en la preocupación, yo creo, de muchos españoles. Esas son noticias fantásticas, creo que para todos, pero yo la verdad es que no entiendo cómo es posible que una vacuna proteja para dos enfermedades. No, pero si aquí, en este caso, el profesor Mariano Esteban lleva muchísimos años haciendo vacunas, ha desarrollado siete, y ocurre una cosa, él utiliza para la vacuna, para hacer la vacuna, un poxvirus como vector, un poxvirus que es el que causa la viruela del mono, pero es un poxvirus al que le han quitado alrededor de un tercio de los genes, torno a 30 genes, con lo cual ese virus tan patógeno, pues está muy atenuado. O sea, que el vehículo que utiliza para expresar la proteína ese de un coronavirus, del coronavirus actual, es un poxvirus. Entonces, tiene la propiedad de poder proteger contra los poxvirus y también contra los coronavirus actuales. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Este vehículo que utiliza el profesor Mariano Esteban es un virus DNA, cambia muy poco. Los virus que tienen un genoma DNA no cambian casi nada. Los que tienen un genoma RNA, como los coronavirus o el virus de la gripe, cambian mucho. Y por eso, al utilizar un vehículo basado en un poxvirus, que era humano en origen, como este virus cambia tan poco, pues puede proteger también contra el virus de la viruela del mono, por un lado. Y luego, como él le ha metido dentro del coronavirus el gen de la proteína S de las espículas, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, pues ese es el que proporciona la inmunidad contra los coronavirus. Así que no hay duda, es absolutamente correcto. La vacuna del doctor Mariano Esteban puede proteger contra el coronavirus humano, contra el coronavirus del mono, y también contra el coronavirus actual, porque le ha puesto la proteína de las espículas de este coronavirus. Hay una razón científica absolutamente correcta que no deja la más mínima duda. Sí, sí, desde luego. No dudamos de ello, simplemente que a veces estos conceptos se nos escapan al resto de la población. Lo que pasa es que sería una vacuna que por la parte de la protección del posvirus, del mono, pues no habría probablemente mucha necesidad de cambiar el virus. Pero por la parte de la proteína de las espículas del coronavirus, sí, porque, bueno, como ya todo el mundo sabe, este tiene el genoma RNA y va evolucionando muy a prisa, ya ha dado las variantes alfabetograma, delta, omicron, etc. Y ese sí que, esa proteína hay que actualizarla todos los años. Ajá, entendido. Vale. Y bueno, ya quería ir cerrando la entrevista preguntándole ahora por su rol como juez en esta nueva edición de Land Me Crazy. Y querría saber, para los participantes que estén enviando a las películas en estos días, qué es lo que busca en una película y qué es lo que mejor valorará desde su punto de vista científico. Bueno, como comentaba antes, yo tuve la gran suerte de asistir al certamen de entrega de premios a los cineastas el año pasado. Me pareció que el concurso había tenido un éxito fabuloso. El hecho de que se presentaran 1.500 películas de todo el mundo, incluido Estados Unidos, era para felicitar a los organizadores y espero que ese éxito se mantenga en el tiempo por muchos años. La película ganadora el año pasado, que trataba el autismo, una enfermedad muy importante, y lo trataba con una pedagogía absolutamente maravillosa y siempre sacando conclusiones positivas. Lo que habían aprendido para el tratamiento del autismo, que eso era muy importante. En fin, no quiero entretener mucho. Habían visto dos hitos nuevos que facilitaban mucho el tratamiento de ese tipo de pacientes. Ese tipo es lo que más llama la atención, es decir, que trate la película temas que representen un problema médico para las personas, pero que lo traten de una forma científica, porque estas son películas con un background científico, de las que se puedan deducir unas conclusiones que ayuden a este tipo de pacientes. La otra, sobre todo para los films más cortos, pues que den mensajes que sean muy claros y también de los que se puedan extraer conclusiones positivas. Aquí uno tiene que ir a lo que pueda ayudar a la sociedad y todas estas cosas. Y luego ya desde el punto de vista más personal, digámoslo así, pues hombre, yo en cualquier película busco que me haga sentir fuerte, que sea una película que te atraiga, que te atrape y que lo que sientas te motive mucho y que te motive mucho siempre positivamente, porque tiene que generar mensajes positivos extraídos de experiencias científicas, todo lo posible, que de mensajes que puedan ayudar a la gente. De esa manera, si lo pones todo junto, se cumple la misión de que sean películas que hayan investigado un problema médico, que hayan identificado, descubierto cosas nuevas que puedan ayudar a los pacientes y como digo, si todo eso va envuelto al contar la historia con una historia que te entretiene y que te hace sentir muy fuerte, pues entonces eso es un éxito total y además que, como digo, pues es positivo y da mensajes con los que podemos ayudar a la gente. Bueno, creo que ese es un muy buen resumen de lo que buscamos, rigor científico, nuevas formas de tratar temas científicos y emociones fuertes y empoderadoras para los que los ven. Así que bueno Luis, espero que encuentre muchas películas de este tipo en nuestro concurso y bueno, estamos deseando verle de nuevo por Pamplona en marzo del año que viene. Yo estaré encantado de ir allí porque el ambiente me pareció excepcionalmente bueno y el tema muy interesante y muy positivo para la sociedad. Muchas gracias Luis, hasta pronto. Vale, hasta luego, hasta otro día. Adiós. Gracias.